Please. Saque lateral para las chivas. Se lesionó el árbitro, eh. Se lesionó el árbitro, la rodilla parece, pero se duele muchísimo. No lo tenemos, no sé si lo tengamos. Es difícil, eh, porque está fuera de la jugada totalmente. Va a ser muy complicado que la veamos, pero... Viene, ojo que está en refuerzo de lujo, eh. Allá en dirección del vestidor del primer equipo, viene corriendo, ingresando a la cancha, todo galope. Ahí ya lo vemos. Allá viene. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién le iba a decir que se iba a aventar dos partidos en un día? Ahí viene, ahí viene con todo. A toda velocidad. Eso. Bueno, se desmoronaron todas mis ilusiones de ser... Bueno, pues ya está sincronizando los relojes, estaba platicando y metí, entrando en calor, tal cual. Mira, está jugando los mismos equipos que estuviste ahorita, pero en sub-dícita. Dándole como un poquito de contexto.